Música Hola Luifer, bienvenido a Los Pepasos de la Pepa, ¿cómo estás? Bueno, muy contento, que feliz Luifer, cuéntame, viene la época decembrina y ¿cómo está esa agenda? Mira, está muy apretada, estamos muy full, gracias a Dios Nos llamaron muchísimo para contrataciones este último trimestre del año Y de aquí al primero de enero te puedo decirte que hay muchísimos, muchísimos Creo que como 50 y pico de conciertos, algo así, dentro y fuera del país también Tenemos cosas, si me pides días y fechas y sitios exactos no te lo puedo decir Porque son muchas, mi cielo Pero puedo decir que vamos a muchos rincones Para que tengan mayor detalle, visítenos Arroba, oficial huaco, ahí vamos a ir diciendo cada ciudad, cada concierto A mí, me siguen a mí, que es arroba Luis Fernando BM Y yo les voy a decir en dónde vamos a estar, porque yo sí respondo La gente que está viendo el programa y que va a estar fuera del país en diciembre Estaremos 8, 9 y 10 de diciembre, estaremos Houston, Orlando y Miami respectivamente Estaremos el 27 y 28 de diciembre en Cali, Colombia Nos invitaron de nuevo a las ferias de Cali, que son buenísimas a final de año Y bueno, estaremos por allá, hasta ahora eso es lo que me sé ¿Y entonces dónde vas a recibir el año? ¿Fuera o aquí en Venezuela, en Caracas, Maracaibo? Bueno, tenemos ya varios años haciéndolo en el estado Lara, en Barquisimeto Este año nos toca de nuevo pasarla espectacular en el estado Lara Así que allá nos vemos el 31 de diciembre Un saludo a todos los brolleros y brolleras, que eso quiere decir en zuliano Se los traduzco, eso quiere decir chismosos y chismosas De que ven los pepasos de la pepa, guaqueros y guaqueras Pues sigan los pepasos de la pepa, que están buenos cada vez y cada vez más Y epa, aquí se disparan brollos buenos, primicias y todo, que son verdades Yo sé